Al afirmar que a nivel local el Partido de la Revolución Democrática no ha perdido su registro, sino sus prerrogativas, su dirigente estatal Jorge Zavala López dijo también que están en un proceso de recuperación de espacios, con miras a las elecciones federales del próximo año. Es importante comentarte que no se pierde el registro. Al nosotros ser un partido nacional, mantenemos el registro, solo se pierde el recurso, la prerrogativa. En ese sentido nosotros hemos estado trabajando, fortaleciendo a nuestro partido, invitando a la ciudadanía. Somos un partido de puertas abiertas y en ese sentido estamos trabajando. Estamos seguros que vamos a recuperar nuevamente el recurso que tenemos y volver a posicionar sobre todo al PRD como ese partido importante en San Luis Potosí y en México. Sin embargo, el PRDista reconoció que en la región huasteca hay mucho trabajo por hacer al decir que en la zona hay muchos PRDistas que han sido olvidados. Zavala López recordó que la ley electoral señala que para obtener un lugar en el Congreso se requiere del 3.7% de la votación del electorado y de un 3% para que el partido mantenga su registro. En este contexto, el dirigente estatal del PRD afirmó que no le preocupa el registro de redes Revolución Democrática Social y Movimiento Laborista como en ambos partidos políticos locales en San Luis Potosí. No creo que represente gran riesgo el tema de estos partidos nuevos, pero hay que trabajar, hay que invitar a la ciudadanía. El motivo y lo que nosotros platicamos, vamos, caminamos, es un partido de puertas abiertas, un partido que invite a la ciudadanía porque son ahora los ciudadanos quienes tienen que tomar las decisiones. Hernán Reyes, Claudio Ibarra, Noticieros, Canal 7.